Casu, pareja de Cristian Nodal, asegura que la música de antes no es mejor que la de ahora. Casu es una cantante argentina muy famosa por pertenecer a la nueva ola de urbano argentino que ha sorprendido en el género. Es por esto que muchas veces se le ha criticado junto a sus compañeros y muchas personas le aseguran que la música de antes era mejor que la que se hace en la actualidad. Razonamiento que no comparte e incluso asegura que a ella no le hubiera gustado pertenecer a una época pasada. La cantante en un podcast aseguró que la música de antes no es mejor e incluso afirmó que ella no se imagina tratando de hacer sus canciones en el pasado. La gente luego dice música era la de antes y letras eran las de antes, pero me vas a decir que realmente como sociedad no hemos avanzado lo suficiente, realmente quieres volver a esa época. Yo como mujer no querría, no me imagino, Casu tratando de hacer música en un concepto punk como hace 15 años, 20 o 30 atrás. Para Casu esa forma de expresarse solo significa una excusa para no admitir su gusto por el género urbano. Me resulta un poco chistoso la gente que le gusta hacer comparaciones y también ver de cómo maneras explican que les guste el reggaetón. La cantante profundiza en su idea y afirma que muchas veces las personas no logran entender que un tema simple sea tan adictivo y por eso crea excusas y comparaciones. El reggaetón te gusta y no puedes competir contra eso, no puedes lidiar con la idea de criarte escuchado Queen y The Beatles y que ahora te guste Bad Bunny, pero tienes que aceptarlo. Uno intenta buscar las excusas o las razones de por qué una música tan simple y tan relajada que a veces puede llegar a tener palabras simples y conceptos fáciles de comprender puede ser tan adictiva, dijo en el espacio. Una serie de declaraciones que ha dividido a sus fanáticos ya que mientras unos no comparten la idea otros la defienden diciendo que es verdad.